Hola que Adonis o como queráis llamarme yo os traigo un juego muy 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 parecido a Slender que está en Xbox que está en el va a ser por 80 microsoft points lo he visto y digo, coño he probado la demo y me lo digo me lo voy a bajar así subo el Lender a mi canal uy es en plan Slender solo que el bicho no es Slender, vale que lo podrían hacer también se trata de conseguir 8 8 grabadoras que hacen un ruido yo voy a jugar con los cascos puestos por lo tanto, si grito un poco pues es por eso voy a estar metido completamente en el juego y igual para la próxima pues lo tenéis con capturadora y con cámara de mi cara, pero no sé porque eso es en casa de un amigo y no sé si quiera o no en fin, voy a darle uy, ya está, ya estoy acojonado y a ver cuantas notas consigo, ya tengo apagada la luz, las cortinas están pasadas, vamos a darle siento la calidad, pero bueno uy, que se cae todavía no ha empezado, tranquilos, todavía no ha empezado a ver, especial modes tienes que conseguir si consigues tantas vale, vale o sea, si consigo 12 12 cintas acumulando supongo tan visión nocturna, modo difícil batería de litio y smiley con 15 extras sonido 80% contenido bonus que es esto esto, bueno esto es un código para el bazar supongo o sea que siento si habla un poco raro porque yo me voy a poner el micro para escucharme un poco pero tenéis que pensar que yo no me escucho con los cascos apenas ahora si me pongo el micro me escucho hablar y entonces sé cuando cuando hablo muy fuerte muy flojo sonido 80% vale, está bien esto a ver cuánto duro vamos para allá cargando pues eso encontrar todas las grabadoras es como un Slender pero con HD está muy bien un momentito ahí perfecto vale se escucha ruidito de las cintas por lo tanto es un poco más fácil pero también acojona porque no sabes si es una coño una carita aquí mira la cinta en la mejilla vamos para allá el bicho yo ya lo he visto y es una especie de yo que sé es un bicho o sea es como Slender pero en plan animal meca meca tío meca hijo puta hijo puta ya viene no no venga hijo de puta déjame en paz y ese ruido ha tosido el chico o algo a ver míralo míralo veis ese en plan animal seguramente lo del smiley luego le pone una carita sonriente o algo nada más he cogido una no voy a llegar nunca a las 8 ni de coña vamos coño vale 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 un fantasma colega vale míralo por aquí escucho una cinta da más impresión porque aquí aquí con el mando y todo esto pues te vibra el mando cuando aparece de golpe y toda esta pesca y por qué coño había un puto fantasma ahí es que no lo entiendo vale escucho una cinta cerca voy a apagar la linterna ya sé que aquí la he cogido antes ya a ver no cuando pega lagazo es mala señal mica es que pega lagazo el juego o sea se le baja los frames a ver si lo actualizan o algo ya no está ahí mala espina mala espina míralo viene a por mí viene a por mí viene a por mí la demo se acaba cuando coges tres cintas veis aquí acabaría la demo pero como yo soy un pro pues me lo he gastado porque 80 microsoft ya ves tú que son 2 euros venga si el chaval cuando corre demasiado pues tose está por aquí a la casa pero por qué coño había un puto fantasma tío no lo entiendo me está siguiendo me casi me está siguiendo me gustaría subirle la sensibilidad a la cámara hola antonio ¿qué dices? hola ¿qué haces? ¿qué haces? uuuh vamos a pasar por dentro ahí claro las cintas cambian de sitio al parecer antes estaba en la otra pared venga tío uuuh uuuh que viene que viene el señor animal este es el perro del lender eh no corre míralo míralo ahí está viene a por mí me va a comer hijo de puta en sí la cámara que se ve un poco borrosa al principio vosotros no lo apreciáis cuando suba con capturadora lo apreciaréis ahora se le escucha como respirar fuerte al eh what the fuck ¿qué mierda es esto tío? ¿un boquete? vale por aquí no se puede seguir es el final ¡joder! un puto susto bueno ya está joder vale me quito los cascos en contra cuatro tres minutos se supone oh que puto susto me ha pegado joder en fin espero que os haya molado y el próximo pues procuraré que sean con capturadora oye mola los fondos tío acojonan a ver si se han acumulado las tapes o algo si se van acumulando le pondré un smiley luego a ver que pasa visión nocturna ¿qué será eso? en fin ya subiré otro mañana joder casi me da un puto infarto tío